Nos encontramos aquí en el APRO, que es la institución señera que administra el puerto Rosario, un puerto administrado por lo que son los intereses públicos, en este caso, y estamos con la doctora en ciencia política, la doctora Zabzab Zradara, no sé si lo pronuncie muy bien, pero uno trata de, de origen argelino, lo he mostrado previamente, pero viene de Santiago de Chile. Me llamo Zabz Rari, es verdad que es un nombre difícil, es de origen argelino, efectivamente, yo nací en Francia y vivo en Santiago de Chile desde hace 20 años. A ver, bueno, la verdad es que la visita de hoy se hace en el marco no de una asesoría en particular, pero más bien, bueno, vengo, vine a participar del congreso de la ADIP en Buenos Aires, de la Asociación Argentina de Ingenieros Portuarios, y voy a exponer un poco sobre el mismo tema, aunque mucho más específico a una experiencia bien interesante que se ha desarrollado en Chile, que se llama la gobernanza de Juncabi Quintero. Lo iba a exponer, de hecho, con un colega que fue el que inició, que estuvo al origen de esa iniciativa. Y, bueno, como estuve en contacto con Enapro hace un tiempo atrás, justamente en torno a la problemática ciudad-puerto, que es una problemática que es bastante importante ahora en Chile, en las políticas públicas. Bueno, tuve ese contacto con Enapro y como venía a Argentina con la ocasión de ese congreso, nos pusimos de acuerdo para que viniera acá a visitar a Rosario, primera vez acá. Muy interesante lo que he visto. De hecho, yo creo que ahora pienso que los dos días que había definido quedarme se van a hacer bastante poco. Muy interesante, justamente por la integración espacial puerto-ciudad. De hecho, no conozco a otra ciudad-puerto que haya tenido esa visión, esa capacidad también a desarrollar un amplio sector para la ciudad, haciendo una reconversión de espacios antiguamente portuarios para un uso recreacional, artístico. Eso es muy interesante. Yo le comento, si usted todavía no ha informado, que esta es una esplanada que se amplió de lo que era el antiguo ferrocarril, General Mitre, y eso ha permitido también manejar los espacios al lado del río. Lo que quiero preguntarle... Gracias. 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 Gracias.